Música 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches. contento porque se logró el objetivo que era clasificar, que no es fácil y bueno, ganamos un partido durísimo contra un rival que sabe lo que quiere, con jugadores interesantes como es, pero bueno fui muy contundente a la hora de la verdad, este equipo es de mitad de cancha hacia arriba es muy contundente muy explosivo y tiene gol, entonces tenemos que seguir trabajando hay mucho por trabajar, mucho por mejorar y bueno, trataremos de lo que queda ahora, de achicar algunas cosas para el margen de error paso a paso comer y comerlo y bueno, tranquilo nomás, hay que trabajar en la semana, tenemos que trabajar bastante para corregir, te vuelvo a repetir algunos errores que tuvimos que son errores groseros y en los play-offs te dejan afuera primero preguntarle algo social, no son hermanos no son hermanos, queríamos tener la primicia para la gente del fútbol, no, porque muchos no lo saben no, si soy hermano de Schiavi Schiavi vos sos hermano también, son hermanos biológico, gracias a Dios contentos por compartir esto con mi hermano, no es cierto que es muy importante para el fútbol y más lo personal creo que trabajamos muchísimo para llegar a lograr el objetivo que primero el principal fue clasificar y y estar en lo más alto no es cierto y tratar de llevarlo a donde se perece en Santa María empiezo lo más lindo una vez que vos clasificadas son partidos entre sí lo bueno es que nosotros tenemos un buen plantel hay un buen equipo se trabaja durante la semana para para lograr esto hacer un buen partido y y lo bueno que tenemos este plantel que tenemos buenos buenos delanteros ya lo he dicho como por ahí hacemos la la jugada bien y y la mayoría termina en gol y eso hay que aprovecharlo así que contento y y bueno ahora ahora disfrutar con la familia y a a pensar a lo que viene principalmente bueno creo que estamos ausentes con la abuela ¿no? por ahí carle el triunfo a la abuela que por ahí nos tiene la posibilidad de venir a disfrutar de esto con nosotros pero bueno dejárselo a ellos y como siempre a la familia que está en la buena y en la mala bueno igual igual para la abuela para nuestra familia que siempre está ¿no? nos puso lo bueno lo malo y bueno así que hay que seguir laburando nomás y nos estamos conociendo y creo que partido a partido nos estamos sintiendo cada vez un poquito mejor ¿no? es cuestión de trabajo nada más pero estamos trabajando muy bien por suerte con Kichanga que nos da mucha confianza también a cada uno de los jugadores y estamos bien la verdad me siento como en casa ¿no? los jugadores de equipo me hicieron adaptar muy bien y estoy con mucha confianza seguiría agradeciendo y bueno se lo agradezco a mi familia que tiene el apoyo que me dan y ayer fue mi cumpleaños así que puedo acontir más por eso esto todavía no acaba nos falta mucho y en clase lo esperamos lo mismo bueno acabaría con la gente en este partido la cama agradezco a mi familia a mi señora que día a día me apoya en este lugar que estuvo me acompaña tanto a la buena como a los malos a mi viejo y a mi vieja que siempre están ayudando a mí yo creo que los tres goles que hicimos primero fueron importantes y estuvo relajado un poco pero por eso más llegaron ellos y bueno tuvimos un poco de trabajo aquí es por lo bien hay un buen grupo y yo creo que la amistad para todos somos muy muy contundente cada vez que llegamos nos convertimos así que por eso estamos muy tranquilos nosotras tratamos ¿qué hay que mejorar? creo que no relajarnos hay que seguir como que si vamos a hacer a cero vamos a decir no porque nos relajamos mucho yo creo que ahí uno nos entra a llegar bastante mañana nosotros ya entrenamos así que tranquilo vamos a esperar a ver que nos va creo que quiero buscar a mi nene y a mi señora que me apoyan en todo momento y a todos los amigos no 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 no